La fiesta La fiesta va a comenzar, adornen esos portones La fiesta va a comenzar, adornen esos portones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y pierden entonces los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y pierden entonces los corazones Agarre su novia pa' que se baile este lindo sol Saque polvadera pa' que retoce mi corazón Saque polvadera pa' que retoce mi corazón La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con sus violines Con sus trompetas y la vigüera Pa' que se alegre y se contente mi linda suena Sigue tocando el mariachi con sus violines Con sus trompetas y la vigüera Pa' que se alegre y se contente mi linda suena Agarre su novia pa' que se baile este lindo son Saca polvadera pa' que retoce mi corazón ¡Pero estampas de México, sí señor! Es la fiesta del mariachi la que alegra el corazón